Bueno, les decía Bueno, hoy va a ser un poquito más breve De lo que tenías pensado Pero bueno, les quería comentar este problema Acá ahora me acabo de dar cuenta Que es un resabio de la guía Que yo tengo anotado El ejercicio y me olvidé que habíamos hecho Este cambio de notación Pero bueno, lambda y omega es lo mismo Tenemos Este potencial En realidad es un problema bastante No sé si la palabra es simple Pero la metodología de trabajo lo es Lo que tenemos es Bueno, la primera parte es ya Lo que veníamos trabajando Plantear las ecuaciones de Hamilton Construir el diagrama de fase Y considerar las curvas De fase próximas al origen La segunda parte es Hablar un poco de ángulo acción Que es algo que ya veníamos trabajando Por ahí lo que faltaba Era por ahí explicitar alguna cuenta Pero también En estos Hamiltonianos Queda muy sencilla Entonces, bueno Arrancamos con la primera parte Una manera de explicitar Una manera de explicitar el módulo Es escribiéndolo así Tanto para la parte positiva Como para la negativa Me falta la región 1 Para x menor que 0 Y la positiva para x mayor que 0 Esto Bueno, la primera parte es muy simple Es x punto es Hamiltoniano respecto de p P punto es Menos de h a de q Y ahí ya tenemos inmediatamente Las ecuaciones de Hamilton Para ir a la parte Del diagrama de fases O retrato de fases Siempre lo que conviene En estos ejercicios Es ver El potencial que queda Este potencial es Básicamente El doble oscilador armónico En esencia Donde tiene dos puntos mínimos En a y en menos a Por supuesto Por supuesto nadie va a decir algo Pero respecto a la notación vieja Entonces Uno acá puede plantear Distintas curvas de nivel Es una idea que venimos trabajando A lo largo de todo el cuatrimestre Es más Creo que El primer ejercicio que conté Tenía un potencial muy similar a este Tenemos En los puntos a y menos a Puntos de equilibrio Cerca de ellos Uno podría hacer cálculo perturbativo Escribir la ecuación de un asilador armónico Como siempre Individuales Para cada uno de ellos Y en esto que se llama Regiones 1 y 2 Son para niveles de energía Líneas horizontales Que uno puede trazar acá Menores a este punto de acá Este punto de acá Es cuando se tocan Los dos potenciales Entonces Para energías menores Que esto Las partículas van a estar O en la región 1 O van a estar en la región 2 Son dos regiones Disconexas En el diagrama de fase Donde O la partícula está en un lugar O está en el otro O eventualmente Podría tener Movimientos simultáneos Pero no se verían entre ellos Si esto fuera posible Acá está claro que uno habla De regiones disconexas De regiones disconexas Entonces a medida que uno va Subiendo el nivel de energía Llega a un punto dado Tal que Esto ahora La partícula podría pasar De una región a la otra Entonces cuando Eso sería La región 3 No sé Si el nivel de energía Está por acá Bueno Tendrá máximos de energía cinética En A y menos A Pero la partícula Puede ir y volver A los puntos de retorno Como ya sabíamos Libremente Dentro de ese movimiento acotado Entonces Ese punto en particular Donde cambia la dinámica Es lo que llamamos La separatriz ¿Por qué? Porque Al subir este nivel de energía Vamos a tener Una dinámica distinta Entonces ahora El sistema Si bien es básicamente El mismo potencial El sistema Dinámicamente Se comporta de otra manera Entonces si uno piensa acá Como órbitas acotadas Alrededor de los puntos de equilibrio Cuando pase de esta energía Umbral Que marca la curva separatriz Ahora puedo tener Cosas orbitando Alrededor de los dos puntos Bueno Para saber concreto Cómo es Hay que resolver Las ecuaciones De movimientos Sacar estos de acá Pero Lo que uno hace En general Para entender Cómo es esto Son los diagramas PQ Entonces ¿Qué es lo que uno hace? Dice Bueno Si esto no depende Explícitamente del tiempo El geometrónio No es una constante En particular Es la energía Entonces Uno de acá Despeja P No estoy diciendo nada Que no se haya dicho antes Nada más que por ahí Lo muestro Un poco más pelado Más esquelético Para que quede Completamente explícito Entonces uno despeja P En cada región Y encuentra Una expresión matemática Claro Uno tiene Acá compacté Las dos posibles soluciones Ya sea X positivo O X negativo Y Las dos posibilidades Cuando la partícula va O cuando la partícula vuelve Según este signo Y después Acá Lo que hice Algo muy Muy elemental Fue Hacer Un Ahora estoy viendo acá Ah ¿Qué es lo que hice acá? Es Reemplazar El valor de lambda O de la frecuencia En la La curva separatriz Cuando es justo Para este valor de energía ¿No? Para este valor de energía Se tiene que cumplir Que lambda cuadrado Sea dos veces la energía Debido a M por A cuadrado Eso ¿Cómo se saca? Se saca fácil Plantean que En el punto X igual a cero La cantidad de movimiento Vale cero Y lo despejan O sea Ponen En esta curva Acá P igual a cero Se obtiene el lambda Después lo vuelven a poner acá Y lo reemplazan Y eso les va a dar En función de la energía Una curva paramétrica Si volvemos un paso atrás También uno puede Arrancar de acá Algo que siempre vimos Que esto es básicamente La ecuación de una elipse En P y en Q Entonces esto también Lo pueden escribir De esta manera Esto Nos va a dar Una Una idea De cómo son las curvas ¿No? Y después Es lo mismo de siempre Para mí O sea Yo vi Las curvas hermosas Que hicieron Juan Tomás Facundo Pero Me reservo Siempre el ridículo Y la adrenalina De hacerlo a mano Siguiendo más o menos Lo que uno sabe Entonces Cuando uno hace En P y en X Y también Porque quería mostrarles Que Digo ¿No? En el parcel Uno Cuando tiene que hacer la cuenta Lo hace rápido Si tienen ya el programito Escrito Y lo quieren Postear Pero En el parcel Está bien Pero Lo que uno quiere Es esto ¿No? Que uno tenga una idea O sea Piensen que Cuando se hizo esto No había computadores Entonces La gente Que inventó Todo esto Estudiaba mucho Las funciones Para poder tener Idea de cómo hacer cosas Si bien esto es fácil De hacerlo a mano O relativamente fácil Uno no tiene El detalle Y la precisión Que hoy en día Pueden hacer muchas cosas Que hacemos En esta materia Se pueden resolver De manera Completamente Numérica Sin embargo Uno no resigna El estudio Cualitativo De las funciones ¿Por qué? Nos dan idea De cómo funciona La cosa Algo que Cerca del origen Vamos a tener Que los X Son muy chiquitos Ya sea Para el caso Positivo O para el caso Negativo Entonces Nada Hice la distributiva Acá Y Exactamente Queda esto Pero bueno Si X es Muy chico X al cuadrado Va a ser mucho Más chico Entonces Esto va a quedar Directamente La raíz De una lineal Entonces Esto nos da Una idea De cómo Regresan Estas curvas Claro Si uno Mete la ecuación De la elipse O la ecuación De P Lo va a tener Mucho mejor De lo que estoy Haciendo yo Claramente Eso No hay punto De discusión En eso Lo que yo Le estoy Queriendo decir Que bueno Uno Haciendo las cosas A veces Un poco a la antigua Puedes traer Rápidamente Información Y esta Es la ganancia Que uno Tiene Siempre En estas cosas Entonces Cuando uno Empieza a ver Niveles El fundamental Que hay que marcar Es la separatriz Que es esta línea Más negra De todas Acá Yo Pongo de manifiesto Que en cada uno De estos lóbulos Yo tengo Encerrada la dinámica Y la partícula Que viva acá Si está Por una curva De nivel Cada curva De nivel Es un valor De energía Que Cuando yo Escriba La cantidad De movimiento Va a estar acá adentro No tiene manera De salir Eso es lo que dice Y van a estar Orbitando alrededor De sus puntos De equilibrio ¿Sí? Y Una vez Que supere Este umbral Una partícula Viva por acá No va a poder Entrar por debajo De la separatriz No va a poder Quedar encerrada En uno De los dos pozos De potencial Va a estar orbitando Alrededor De esos dos pozos De potencial Y bueno Claro Acá La cantidad De movimiento Va a bajar Acá va a aumentar Pero va a ir Contorneando La curva La curva separatriz Que son los que Que son los que enganchan Con estos Uno Dos Y tres Ese procedimiento Mecánico Es el que Veníamos Trabajando Desde siempre Y Es lo que Era la primera Parte Entonces Yo puedo Extraer Información De eso A través De la variable De acción Que Básicamente Esta integral Cerrada De p de q Y esto Bueno Uno tiene Como dos caminitos Agarrar la expresión Completa Metelo En matemática Que me haga la cuenta Ya Acá uno Tiene Una Ventaja Extra Que uno Ya sabe Que acá Es una Elipse Con lo cual Yo sé Cuánto Van Las áreas De las Elipses Es pi Por el radio Mayor Por el radio Menor Entonces Al haberlo Escrito así Yo identifico Este con uno De los radios Con este El otro De los radios Lo multiplico Por pi Y bueno Acá No sé Si no me está Faltando ahora Un 2 No Acá no Acá está bien Es 1 sobre 2 pi Por el área Bajo la curva Y es Un radio Por el otro lado Por pi Entonces si uno Hace la cuenta Queda He dividido Lambda Y de acá Inmediatamente Tengo Bueno La frecuencia Que acuérdense Que este Lambda Es un resabio De mis viejos Ejercicios De mecánica Pero en realidad Es el omega En este caso Y queda muy De manifiesto Que esa Es la frecuencia De la variable De ángulo ¿No? Entonces Uno acá Ya tiene eso Para Se lleva De yap A eso Y en sí Ya tiene el periodo De oscilación También Porque si tienen La frecuencia Tienen el periodo Pero si no También hay Maneras ¿No? O sea Uno pasa Esto puede hacer La derivada Bueno En realidad Es la derivada De E Respecto De J Les tiene que quedar La frecuencia Pero Como acá Ya está De manifiesto Que esto es una constante Que es una invariante Uno acá lo tiene Pero si no Uno agarra Y Y hace Las O sea Les va a quedar Que E Es J De lambda Y la derivada De E Respecto De J Va a dar Lambda O sea Si esta es La frecuencia Omega O sea Paso para allá Me queda que E Es igual a J1 Por omega Si hago la derivada De E Respecto De J1 Me va a quedar Omega Y nada Es inmediato Que esto es La misma frecuencia Me va a dar Para la región Para la variable Acción 2 Y para la misma Variable de ángulo En la región 2 Pues son Completamente simétricos En este caso Si no fueran simétricos Bueno Hay que ver Si uno puede asociarlo Con alguna figura Geométrica Conocida Y si no pueden Hacen la integral De una Que es lo que uno Puede hacer En la región 3 En la región 3 Uno Por ahí No No es inmediato Que yo acá Tenga la La superficie De dos elipses Parece razonable Pero puedo estar En duda De que no me dé Entonces Voy Y planteo La integral Y hago Los arreglos Que tenga que hacer Entonces yo acá Lo que hice Fue sacar De factor común M lambda O M omega Entonces Y a esto Para Para no Hacerme galleta Lo llamé Gama cuadrado Porque en principio Te hago una consulta En la integral JB3 Ponés 2 sobre pi ¿Por qué razón? Ah bien Sí Eso era lo que tenía que decir Que me olvidé decir En realidad Vos tenés que integrar Desde menos 2A Hasta 2A Pero como Es todo Completamente simétrico Multiplico por 2 E integro entre 0 y 2A También hay un factor 2 Que hay que agregar Que es que La parte de arriba Es igual a la parte de abajo Entonces A la integral original La multiplicás por 4 Como tenías 1 sobre 2 pi Te queda 2 dividido pi ¿De acuerdo? Esos son Trucos ¿No? Que uno hace Habitualmente ¿Qué sé yo? Yo Siempre tengo el recuerdo Que la primera vez Que hacía Muchos de estos Trucos Es en No sé si Se llama Matemática 4 Análisis 3 O análisis complejo Cuando uno hacía ¿No? Integrales Esas gamas Que eran de circulación Alredado de un flujo potencial Esto es una idea Muy similar ¿No? Explotando la simetría Al problema Bueno También uno lo hizo En análisis 2 ¿No? Cuando En vez de querer calcular El área de una esfera completa Por ahí agarra un octavo Y Hace la integral En el octavo Donde todo es positivo Y multiplica por 8 Nada Es eso Y entonces Saco De factor común Las cosas que necesite Para que me quede La integral lo más limpia posible Y ahí sí Si quiero Siempre conviene Hacer esos truquitos Para después Llevarlo Al Wolfram Integrator O al integrador Que uno quiera O si hay alguno Que todavía conserve Cuadernitos Con Primitivas Buscar a cual se parece Y bueno Esta no es la única expresión Que aparece Pero es Una de las primitivas En algunas versiones Acá aparece Un arcoseno En otras Aparece Algo Más complicado Pero En definitiva Cuando uno Evalúa entre 2A Y 0 Nos va a dar Lo mismo Y acá Además en particular Para que aparezca Este valor explícito Después ya dije Ah bueno Acá Gamma es lambda Que era omega Que era el valor En la separatriz Y Ese es Si la región Es invariante Va a valer lo mismo En toda esa región Por supuesto Va a depender De la energía Que tenga Pero Eso O sea Acá No es inmediato Acá hay que hacer Un par de truquitos Para que aparezca Explícitamente El E Y el omega O lambda Como yo lo llamé En este problema Y les va a aparecer Que La variable de acción Es E dividido La frecuencia Dividido 2 Lo cual Es bastante razonable Ahora El periodo Debería ser El doble De lo que Le demandaba Antes Para una misma Energía O sea Es este Este recorrido ¿Sí? Y este es El problema En general Todos los Problemas De ángulo Acción Tienen La misma El mismo Mecanismo De resolución Por eso Tampoco Si bien Me siento Un poco en deuda Sé que no estoy Sé que estoy Haciendo algo Que es bastante Representativo Hay Esto Cuando miro Siempre Este gráfico Que me queda Acá Yo lo pienso Bueno Si en vez De un oscilado Armónico Uno tiene Un potencial Gravitatorio Esperen que Estoy buscando La Pensé que la Tenía a mano Pero No, no lo tenía A mano Si uno Si uno tiene Un potencial Gravitatorio El problema Bueno Va a lucir Diferente Pero Hay uno Que se parece Mucho A esto Que acabamos De hacer Que es cuando Uno tiene Dos estrellas Binarias Por ejemplo O tierra Luna Pero Que se yo En tierra Y luna Los potenciales Gravitatorios Son muy Desparejos Entonces Esta curva No luciría Tan simétrica Como la Como la que Yo tengo Acá Entonces Uno se Imagina Dos estrellas Más o menos Parecidas Con potenciales Gravitatorios Parecidos Y uno puede Hacer equipotenciales O sea En vez De hacer El gráfico P Q Haríamos El gráfico B De Q Q O sea Sería Una Extrapolación Y uno Obtiene Una Curva Muy similar A la que Obtuvimos Y después Hay otras Curvas más Estos L2 Y L1 Se llaman Juntos Lagrangianos Y cuando Uno tiene Esto O sea Si En el centro Está La estrellita Todo lo que Este por debajo De este Nivel de potencial Va a estar orbitando Alrededor de su propia estrella Ahora Cuando uno Tenga algo Más intenso Como diría Un viejo Profesor nuestro Se llamaba Alejandro Fendrick Cuando uno Mira de lejos El sistema Uno no ve Una binaria Ve Una cosa Ahí media Deformada Y cosas Que orbitan Alrededor De ella Que sería Como esta Curva exterior Acá Bueno acá En este caso Particular Quedó como un círculo Pero En estos sistemas Bueno Si la cosa Es estable Y se mantiene Todo igual Es un análogo Completo A lo que hicimos De nuestro oscilador En el problema Que conté recién Pero a veces Ocurre Que Las estrellas Binarias No son iguales Algunas Es más Se compactó Y otras Es más Masiva O más Como decirlo Menos densa O Que se yo Están en etapas De subidas Distintas Entonces Escenarios Muy típicos Es por ejemplo Tener De un lado Una enana blanca Del otro lado Una gigante roja Y claro La gigante roja Se empieza a expandir A expandir A expandir Entonces este punto negro Empieza a desbordarse Y esta se sigue Manteniendo muy compacta Entonces En algún momento Las partículas La masa Que vive acá Empieza como a desbordar Y a ser chupados Por la que sigue siendo Más densa Esa es una Situación muy típica Que uno tiene En discos de acreción O O toros de acreción O sea Si usted Busca acreción Son Estrellas muy compactas Que absorben materia De sus vecinos En general La mitad del universo Tiene Más o menos No está del todo establecido Pero entre el 40 y el 60% De los sistemas Son binarios Y Y si Eventualmente La otra está En una etapa de expansión De región de roja Con muchos vientos Pueden lograr Traspasar este punto L1 Irse a vivir Para el lado de la otra Y bueno Ahí depende Qué es lo que pase En la que absorbe Puede Lo voy a decir En lenguaje muy coloquial Se puede estragantar Y explotar Puede Puede expulsar Todo lo que recibe Y ahí depende Mucho de las circunstancias Es decir Cuando explotan Como supernovas Barren todo Y barren Incluso Las atmósferas De sus compañeras Y Y cuando no Hay algunas estrellas Que Por su propia rotación Quásares Son cosas chiquitas Que pueden tener Campos magnéticos Y como esto Es básicamente Partículas cargadas Porque vienen Acelerándose Como lo que Conté la última vez Que les hablé De campos magnéticos Y qué sé yo Lo que termina pasando Es que En vez de chuparlas Las redirecciona Gracias a su campo magnético Y las tira En el eje Z De ellas Y eso Son cuando uno Ve Jets Bipolares En el universo Y Bueno La física Ya es muy distinta Pero La conexión La analogía Que yo quería Mostrarles Era que Estos Estos diagramas De fase Este Con una X Acá en el origen La otra vez Les mostré Un caso Donde Tenían materia Que se reconectaba En este caso No, solo hay gravedad Y se van para adentro Bueno, acá Si la expulsan O la absorben Dependerá De lo que tengan acá O si explota No es La idea De ponernos A hablar de eso acá Pero Fíjense Que Muchas de estas ideas Uno Las puede Usar El otro día Bueno Una de las deudas Que por ahí Les voy a quedar Uno de los sistemas Que se vio el otro día Por ahí Se pueden asociar A láseres O sea Porque siempre Uno piensa en mecánica Y termina dándole ejemplos De mecánica celeste Y parece que Que todo esto Fue hecho para La astronomía Pero En realidad No O sea Es más general Que eso Y entonces Cuando dice algo Que no es tan general Habla de la mecánica cuántica Y ahí medio Uno se queda Un poco por Por ignorancia O un poco Por respetuoso De no querer Hablar De cosas Que uno no sabe mucho Pero como yo soy En ese sentido Un poco irrespetuoso Siempre estoy medio Un poquito Al borde De meterme en dios Y de contar cosas Que no sé Por lo menos Les cuento Hasta donde Me da el pudor De cosas Que no son Exactamente Las que uno Ve acá formalmente Pero que Usando las ideas Que trabajamos Acá en mecánica Uno las puede Usar O sea Mecánica En ese sentido Para mí Es una materia Genial Porque muchas De las cosas Que aprendemos acá Si bien ahora En física 2 Se ve Mucho Pequeñas Oscilaciones Aplicaciones A la ecuación De Clint Gordon En épocas Prehistóricas Lo que uno Tenía Era que La primera vez Que veía Pequeñas Oscilaciones En mecánica Y eso Todo el tema De pequeñas Oscilaciones Bueno Ustedes vieron Que por ahí Trabajamos Con moléculas O con cosas Que podrían Parecer Moleculas Y son ideas Que por ahí Cuando Vamos a Estructura 2 Cuando uno Ve sólidos O estructuras Cristalinas Son ideas Que se vuelven A trabajar Con potenciales Periódicos Como No es este Justo Pero es para Tener una Una idea General Uno maneja Estas ideas Entonces Uno dice Ah espera Mecánica Era como un repaso De física Uno Que Simplemente Era formalizar Lo que ya sabíamos Lo cual es cierto Pero esa Formalización Llevó Como Como decirlo De alguna manera A un derrame A otras cosas Que después Uno usa Estableciendo Analogías ¿No? Un caballito De batalla Que uno Usa a lo largo De toda la carrera Es tratar Es tratar De llevar Todo A que sean Osciladores Armónicos Es la aproximación Más simple Que podemos tener Pero es muy Muy robusta Y muy potente Es una cosa A mí Siempre me Sorprendió Mucho En la física Que sistemas Muy variados Uno puede Reducirlos A Las ecuaciones De un oscilador Armónico Que si los Perturbo Un poquito Para acá O para allá Puede estudiar Sistemas Muy diferentes Este No me acuerdo Si era el problema 8 9 El potencial Era un K de FI en módulo Entonces para mí Por ahí La idea central Este no lo voy a postear O sea Si alguien quiere Le saca Print de pantalla Ahora Si va a quedar Grabado El potencial Básicamente Es esto Entonces Si uno Quiere pasar Al diagrama De fases Es inmediato Y casi yo Pasar De acá arriba Acá abajo Ni miré Esta ecuación Pues yo ya Ahora me doy cuenta Si acá hay un punto De equilibrio Acá tiene que haber Órbitas Alrededor De este punto De equilibrio Por ejemplo Bueno acá en el origen Son estos No son círculos Concéntricos Claramente No lo van a hacer O sea Si quisiera Saber bien La formita Elipsoidal De esto Y tendría que Que dibujar Con la compu Esta ecuación Pero Pero yo Lo que quiero saber Básicamente Si acá voy a tener Movimientos acotados O no acotados Si van a ser Movimientos de rotación Alrededor de un punto De equilibrio estable O no O si va a ser Un movimiento Libre Entonces Acá Bueno Uno acá escribe Esta es la región De rotación Esta por acá arriba Esta es la región De liberación Pero es un nombre A mí Lo que me interesa Es que Acá tengo Un movimiento acotado Para niveles de energía Menores a los picos De este potencial Y un movimiento Colectivo O un comportamiento Colectivo Para potenciales Mayores Que ese Potencial dado Y si yo quiero Cualitativamente Tener las curvas Las obtengo inmediatamente Después por supuesto Si quiero tener La cuenta precisa Tengo que Parametrizar Si queda Variable de Angulación Acá No tiene sentido Hacerlo en todo el espacio Este es un potencial Periódico Entonces lo voy a calcular En uno de los periodos Y acá hago en medio El mismo truco que antes Miro solo este triangulito Multiplico por dos Para considerar Este otro triangulito Y vuelvo a multiplicar Por dos Para considerar Los p positivos Y los p negativos Y Si Esto Me va a dar Una constante Entonces si es una constante Yo ya sé que es invariante Y Esa cosa que multiplica A la e Es directamente La frecuencia Y una vez que tengo La frecuencia Yo sé que las soluciones Para la variable De ángulo Se escriben De esta manera Eso en este problema Y este es un potencial Más loco Para mí De vuelta En estos problemas Para mí Lo que Bueno En una vieja En una guía Al pleistoceno De principios de siglo Era el problema 26 Pero ahora es el Va a ser el problema 11 De la guía 7 Este potencial Epsilon por 1 Menos Alfa Q Al cuadrado Es de esta pinta Por supuesto Estamos suponiendo Epsilon mayor que 0 ¿No? Pues si esto fuera negativo El potencial Quedaría Al revés Y bueno Habría que reescribir Todo un poco Pero de vuelta Acá Tengo Varias regiones ¿No? O sea Tengo Esta región De movimiento Libre Partículas libres Que De alguna manera Sí Siempre acá Hay un punto De retorno ¿No? O sea Si vengo por esta línea Que estoy marcando acá La velocidad va bajando Y en algún momento Llega a 0 Y la única posibilidad Que tiene Es rebotar No sé si rebotan Pero digo Matemáticamente O puede ser Una partícula Que viaje Hacia el origen O viaje Hacia menos infinito Y eso se representa Como un más Y un menos Después ¿Qué hará la partícula? Bueno Esos son los movimientos Que tienen permitidos ¿Qué hará cuando llega acá? No sé Pero uno Lo que hace Es estudiar el caso general Entonces uno tiene Estas curvas Y claro Son curvas Que se van encerrando En sí mismas Alrededor De esta Asíntota horizontal Y del otro Y acá Hay una barrera infinita Son dos regiones Completamente Disconexas Y Acá Uno tiene Algo parecido A lo que tenía antes ¿No? Adentro de este lugar Tiene que tener Órbitas cerradas Pero claro Acá el potencial Fíjense Que es desparejo Entonces las elipses No son Relijitas Son Elipses Que se van Estirando Hacia el X infinito A medida que Esto se va agrandando Se va agrandando 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 Hasta que en algún momento La separatriz Se va Al infinito Y después A partir de ahí Ya tiene de vuelta Movimientos libres Con la ¿La consulta? Sí Cuando Mirando esto Que vos Estás mostrando En este potencial Muy extraño Si uno quisiera Decidir calcular El ángulo de acción Uno hace una integral Cerrada ¿No? Entre Un periodo Pero acá Por ejemplo Del lado Izquierdo Donde dice Tres Claro ¿Cómo definís un periodo Ahí? Si se ven Acá los periodos Te van a dar infinito Porque Le demanda infinito Tiempo Recorrerlo Y la frecuencia Te va a tender A cero Pero bueno Tenés que ver Cada curva En particular Y darle valores Yo acá Puedo definir En todo caso Una variable De acción Y no puede Hacer mucho más Porque fíjate Por acá Puse en chiquito ¿Y qué pasa Con los Q? Y los Q Se me pueden ir A infinito O a este valor Acotado Acá también Lo mismo O sea Yo acá adentro No tengo problema En definir Una frecuencia De un periodo Los voy a poder Hacer Tranquilamente Pero esta Separatriz Esta separatriz Se cierra en infinito Y esto acá Te va a demandar Infinito El periodo Va a ser infinito Ese es un detalle Que a veces Uno tiene En las separatrices En el caso Del problema Que conté primero No es tranquilo Va a dar Un periodo Acotado Pero no Siempre pasa Entonces Hay que agarrar Cada problema Y ver Qué da Acá No me acuerdo Qué dice Bueno Calculas variables Bueno Acá vas a poder Calcular Una variable De acción Que te va a quedar En función Del parámetro De energía Y bueno Dará lo que tenga Que dar Yo acá Empecé A hacer Algún Truquito El resto De la cuenta No se las muestro Pero es así Como uno comienza Te hago una consulta Adicional ahora Sí Viendo La J Que definís Donde dice B En la parte Muy debajo Ya Sí Dice Uno sobre pi Vos cuando definís El ángulo de acción S Tita ¿No es Dos pi por j? Es Uno sobre dos pi La integral Cerrada De P de q Pero acá de vuelta Estoy explotando La simetría Que tengo En vez de calcular La integral entera Calculo La mitad Y la integral Y la multiplico Por dos Ah ok Bueno Bueno Está bien De acuerdo Gracias Claro Estos son casos Medio Como ya Marginales ¿No? Porque acá La curva cerrada La curva cerrada Es en infinito Pero bueno Yo igual puedo Esgozar Y llegar a un resultado Bueno Eso era Un poco Tenía en mente Algunas cosas más Pero bueno Se las quedo debiendo Pero Lo fundamental Lo fundamental Que quería transmitirles Es la técnica De cómo encarar Estos ejercicios Así que bueno No sé si Si no Ah perdón En el chat Había un montón De cosas Pero veo Que Que por suerte Juan estuvo Contestando En la ecuación Tres ¿Puedo hacer una consulta Más? Sí Claro Lo que pasa Mirá Yo Queríamos En el ejercicio Tres De esta práctica Siete Donde habla De un campo Eléctrico Variable Del tiempo Resulta que Yo estaba Pensando Las cosas Y Me cuesta Mucho Llegar a esa Definición De S Que dan De la integral Porque como Mi campo Es variable Con el tiempo No sé si Sigue valiendo Que Es igual a Menos la derivada De B Con respecto a X Que ese es el potencial Eléctrico Sí En principio Sigue valiendo Esperá que No encuentro bien Estoy haciendo Un buro Yo no Con las guías Bueno Te sigo contando Y Como yo necesito Definir una energía Potencial Para definir Un Lagrangiano Sí Tengo que Multiplicar Q por B Pero Nada Me estaba Costando Porque como La E Es una E De T No sabía Si definirlo Igual a La derivada De B Con respecto a X Sí Eso vos lo podés Seguir haciendo Sí Claro Bueno Nada Eso me Me genera Mucha duda Porque cuando Integre Lo que no Necesariamente Te Te va a dar Que eso Vaya a ser El Esperá Acá lo estoy leyendo Acá lo es el campo eléctrico Lo que vayas a obtener Acá El hamiltoniano No necesariamente Va a ser la energía Y no necesariamente Se va a conservar Eso es explícitamente Del tiempo Ahí no No hay La energía Es más No se conservaría H Tampoco No Claro Pero Claro Ya te digo Tenía problemas Para definirlo Y Nada No sé A ver Cómo lo digo Me paraban las cosas Que CDF3 Y digo No vi Campos variables Con el tiempo Más que en la Ecuación de Maxwell Así que no creo Que valiera ahí Corriente de desplazamiento Ni nada De todo eso Entonces por eso Lo encontraba incoherente A mi pensamiento No Yo No, no Ponele Ponele el mismo campo De alguno De los otros problemas Que No, bueno En realidad No, acá te queda así Por ahí Para poderlo visualizar Lo que pasa es que Claro Si le ponemos Algunos de los campos Que usamos En los ejercicios Nuestros Te va a quedar E constante Entonces ahí Se perdió la gracia Del problema Claro Entonces El potencial No me queda otra cosa Que la carga E Por el campo eléctrico Por una carga Q ¿No? Sí Sí, sí, sí Ah Bueno, listo Perfecto De ahí Eso te va a depender El tiempo Ahora Claro, claro Porque el E Depende de T Claro Bueno, de acuerdo Trabajar eso No sé Había algo del problema Que conté Del oscilador armónico Antes Sí No me quedó claro Si era del 3 O de la ecuación 3 Del problema Que conté Por eso Era la 2 De la ecuación 3 Vamos a buscarlo De vuelta La grabación La grabación La continuó O ya cortamos Pero también No Bueno Esperá Ya que estamos Con el problema 3 Con el problema Que conté A ver Que pasó Con la ecuación 3 Y después Sí A ver Lo disminuyo Lo disminuyo Lo chico un poco Sí ¿Cuál es la duda acá? Acá agarré La ecuación de P Está acá arriba Sí Lo único que hice fue Ah me parece que hice un lío Con el M Ah no No hice ningún lío de nada En esta ecuación 3 Lo que hice fue Reemplazar este valor de lambda Acá adentro Entonces si reemplazo Ese valor de lambda Y ¿Por qué llevo a esto? Porque en el problema Me decían Fíjense que pasa Con la curva separatriz Cerca Del origen Entonces No es cualquier lambda El que va En la separatriz Es este El que hace Que pese a cero En el origen Entonces Este rectangulito acá Lo reemplazo En esta ecuación Y es lo que desarrollé En la ecuación 3 Por ahí después puedo agregar Qué es lo que hice acá En la versión definitiva Que también faltó corregir El lambda En la versión que está posteada Hay un lambda En vez de un lambda cuadrado Ahora sí Quedó Se entiende lo que hice No sé No sé por qué No me está apareciendo El chat No es que no quiera responder Sino que no Pongo compartir la pantalla Y desaparece el chat Me parece que El Ubuntu Se está llevando mal Con un zoom No sé Ahí preguntó Martín Si hiciste Una Qué aproximación hiciste Al final Al final dije Que X sea chiquito Porque Hay que estar cerca Del origen Acá lo puse Qualitativo cerca del origen ¿Qué significa estar cerca del origen? Que X Es un número muy chiquitito Entonces X al cuadrado Es un número más chiquitito todavía Entonces Pup Lo tiro Eso hice Nada más Y acá Cuando X es positivo Esto da positivo Cuando X es negativo Con este menos Da negativo Entonces te queda Módulo de X Sí No sé si Quedó resuelta esa duda Bueno No sé Ahora sí Si querés Juan Dejemos de grabar Ahí Ahí lo veo Bueno De nada No sé Gracias.